Hey que pasa gente, bienvenidos a otra parte más del Let's Play Overlord Y bueno, estamos diría que en la parte número 10 si no me equivoco Y vamos a continuar No me acuerdo por donde me quedé porque he estado 4 días quizás sin jugar Y bueno, para vosotros veis estas pausas no las tenéis en los vídeos Ya que he sido precavido y los estoy grabando de seguido como ya dije en un vídeo Y bueno, a ver, este botón si es verdad Vale, vamos a mirar las misiones que tenemos Tenemos 3 en Colinas del Sosiego y en Sempinoctis Ah, esto es lo del árbol de los elfos, es verdad Vamos a mirar estas que tenemos la de busca de entrada a la tierra de los enanos Esta está en Sempinoctis 3 raíces más que necesitábamos los goblins estos de agua Si no recuerdo mal Y mata a Oberon que es el del árbol Así que por aquí no podemos avanzar mucho Vamos a intentar volver a Colinas del Sosiego y ver que misiones tenemos Descubre más secretos sobre la mujer misteriosa como ya vimos en episodios anteriores Que no hemos visto ningún misterio de momento pero descubre más O quizás si alguno lo habremos visto, no sé Investiga la destrucción del castillo de Harana Que eso era de fuego, que ahora podemos ir con los Bermejos No, Bermejos Sí, Bermejos Y llévate a una querida la torre Para follar descontroladamente Pues vamos a Colinas del Sosiego O no O no Bueno, se ve bien el El croma no le he tenido que configurar nada Porque ya estaba configurado de Espelunki, si no recuerdo mal Y me ha ido de puta madre Ciertamente Buf, vamos a billar de estos A pincho Ay, fuck me Me he tirado una bola Una ebola Espérate porque me voy a poner el Rabia o el de protección Que me vendrá bien Once de once Podríamos llevar hasta 20, ¿verdad? Llevaré algún que otro Bermejo Dos Bermejos Y lo demás Faustucios No sé cómo se llamaban estos ¿Cómo os llamabais? Hijos de puta Era así Parduzcas 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 Eliges todos Eliges todos Están equipados ahí todo Pues lo que vamos a hacer va a ser la del Castillo En llamas Que si no recuerdo mal Por aquí hicimos una misión Esos medianos serán la mitad de grandes Pero dan el doble de guerra Como veis, si no hubiéramos salvado Harana O si hubiéramos puteado No nos darían más misiones en principio Creo yo O sería como más hostil la gente Quiero pensar Bueno, un tío pescando A ver si necesita algo Este pobre hombre Si no le voy a matar O este mal Pobre chaval ¿Qué pasa aquí, hombre? Rebiento la... Que caballero No habría aguantado una noche más Oyendo el ruido de mis tripas Hay un humo, tío Gracias por liberarnos De nada, hombre El humo era... Oh, ¿dónde estaba el castillo, tío? Ay, ay, ay... ¿Por aquí he venido yo? Tiene toda la ventana No, de hecho no ¿Qué hay por allí? No recuerdo nada Uf, a ver si... Al final tendré que editar los vídeos con el... Con lo de cortar y tal de YouTube Ah, pues sí, sí Vale, esta es otra entrada Por la cual... No, hemos entrado por aquí, joder ¿Qué coño estoy haciendo? Me cago en la puta No me gusta hacer perder el tiempo a la gente Coño Me tendré que apuntar Episodio 10 Cortar toda la puta mierda La broza Por aquí huele a mediano asa La broza Cortar la broza, hijo de puta Los únicos medianos buenos son los muertos Entonces por aquí era Por donde llevamos lo de los vermejos Que no me interesa Coño Como os lo he de decir Me cago en la puta ¿Por dónde era, tío? Aquí arriba había ese objeto Por aquí no me suena nada ¿Qué había aquí? Aquí es posible Que hubiera lo de los medianos No, eh, kilicuá Madre mía Hemos tardado solo 5 minutos Ya lo vimos esto en un episodio Así que Ahí acabamos Eh, vermejos Venga, vermejos A limpiar, coño No, hombre, no Venga, vermejos Me cago en vuestra puta estampa, tío A ver, vermejos Rompete esto, coño De la madre Que para algo os tengo, tío No os tengo para que matéis Para que matéis ya tengo los otros Que no veas los verdes Parece que no, pero Oye, vermejos Ah, el saballo, coño Todos Todos ¡Ey, ey, ey! ¡El caballero negro! Desde luego no era de aquí Estará detrás de esto La mujer de la que hablaba Ese campo Mejor que busque Otra forma de entrar Señor Oh, fucking Shit Toma, hostia ¿Cómo se cargan a los verdes, tío? Yo para mí que tienen muy poca vida, eh Por aquí me ha dicho que no podré entrar, ¿verdad? Vale, vamos a buscar otra manera Esbirros Joder, tío Y no habrá alguno que Había Unos que resucitaban Bueno, menos mal que le haga un bukake Que te cagas ¡No! ¡No! ¡Fuck me! Venga, vermejos Coño Se ha muerto ahí un Vale, ahora todos Vale, vale Todos, todos Por aquí me cago en vuestra vida Vale, vale, vale ¡No! Rápido que lo estoy viendo Volved todos, coño ¡Ey, ey! ¡No! ¡No! ¿Por qué no habéis acabado? Todos, todos Joder Mi puta madre, tío Ay, papito Voy a llevarlos Se los va a cargar A todos Ya verás Volved todos, coño Vale, ahora entraremos Ahora entraremos en manada A ver si podemos hacer algo Tienen unas buenas armas, eh Los goblins Estos que han ido cogiendo A ver, voy a pillar orbes de estos Ahí, bueno Porque de Bermejo Tengo poquísimo, tío Coño, le tendré que darío el mazazo Hay seis y no pueden con él O al otro Venga, coño ¿Cómo? Ultra huyen, tío A ver si puedo Por aquí no tengo esbirros, tío Putadesca, eh Putadesca, grotesca Bueno, aquí tengo, aquí tengo A pobre ya Toma, madre La maza Buf Vale, ya tenemos abierta la puerta Eso es algo bueno Tío, estas arañas Son bastante Tocapelotas, eh No quería decir, pero Lo digo Lo digo tal cual O sea, no No me juzguéis por decir las cosas tal cual Que no sea una cosa que me sea muy fácil Eh, ¿dónde están los Virilios? Virilios Voy a sacar normales Y vamos a dejarnos de tonterías De Virilios y Bermejos y Parduzcos Y vamos a entrar De una puta vez Ahí Ya lo tenemos abierto Y estos hijos de perra, tío Que meten unas hostias Que Todos a por ese, cabrón Coño, Parduzcos Quiero decir Toma, rabia Cabrones La he usado Porque Mira No sé qué acaba de suceder aquí Pero están viniendo Man salva No cojáis orbes, tío A por estas putos ninjas Joder Que no os dais cuenta Que Joder Que vuestro amo peligra Cabrones Wow Grotesco Aquí tengo paranormales Que son 15 solo Vale, vale, vale Mírame A por el Tío Todos, coño Y para seguir con la tradición De decir que yo también Yo también Ya No cal que Penséis Ahora dirá yo también Exactamente eso que he dicho Su vitalidad ha aumentado Bam Eso es bueno Coño Es muy bueno de hecho Tengo bermejos Tengo cero bermejos Qué bien Tendré que volver para atrás Para abrir esa puerta Pero No Sin antes Darme un voltio por aquí Soy una persona Para quien siga los let's plays De este resistance Que lo dudo mucho Que haya alguien Bueno Alguien 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 habrá Pero Dudo mucho Que sean muchas personas Pues Yo soy mucho de buscar Buscar mierda Por ahí Por eso me encantó El juego The Last of Us Brutal Brutal Qué bueno Tío En el momento En que lo jugué Era un momento En mi vida Que fue el mejor juego De la historia Sin lugar a dudas Para mí La mejor campaña Que me ha pasado jamás No sé si fue por el momento De mi vida Porque la campaña En sí es buena Pues Es brutalísima O sea No hay discusión posible Pero quizás es eso Quizás fui yo Que La maximicé La brutalidad ¿Puedo tirar por aquí? Es que he visto un ninja Ahí abajo No me ha gustado nada Quizás vosotros No lo habéis visto Porque igual ha quedado Justo en mi cabolo Mi cabolo Pero Ey, ey, ey Cógete eso Anda Eh Esto Venga Coged Anda Gracias Es que los parduzcos Los parduzcos Estos Cuando pillan cosas Y se chetan No veas Voy a estar en la rueda El cabrón Venga Vaya hostias Pega la maza Y le he pegado una patada Patada ninja Voy a pillar Un Unos cuantos vermejos Que son los que puedo pillar más Aquí Pero Es que no me gusta No me Eh A distancia No me ayudan mucho Pero se han de coger Y haré unos cinco Y así Tendría que distribuirlos mejor Pero Por ahora Vamos a ir a tope Hay uno que estaba perdido por ahí Que no sé ni dónde estaba Pues la mujer misteriosa Está por aquí también Por lo que he oído Al entrar en esta zona Bueno Al estar delante del De aquí del castillo Pues decían algo De la mujer misteriosa Así que Algo pasará Con la mujer misteriosa Mazmorras de jarana Horn Horn y shit Aquí tenemos que investigar Lo del castillo Y si conseguimos algo De la mujer misteriosa Mucho mejor Unos extraños vándalos Saquearon el castillo de jarana Ok Me sirve ¿O no es eso? Ya está ¿No? La misión acaba aquí Venga a ver mejor Coño Trabajad ¿Qué hacen? Ah Os juro que no sabía Que estaban haciendo Por favor Por favor que vienen Oh No te acerques Estos no van a hacerte nada Deja eso De hecho señorita De acuerdo Mejor Huyamos Mira como huye este Anda La pelirroja Me gustan las pelirrojas Era algo Horrible Pues si no quieres Que nos persiga Ese horror Mejor que cierres La puerta Ah Les perseguía esto Vale vale A por el No Deja atrás a esos Bermejos Esos monstruitos Tuyos son una monada Me llamo Iris Bueno parece que os defendéis Muy bien ¿Te interesa un trabajo? Me interesa Una chirla ¿Se un hombre de la peste Del pico celestial? Es muy muy desagradable He venido para ver Si podían refugiarse aquí Los pobres diablos Que no están infectados Todavía Tengo que irme Pero ahora no puedo Que todos esos vándalos Por ahí Y necesito mi equipaje ¿Podrías encargarte De ellos Y traerme mis cosas? Tal vez te interese Saber que esos vándalos Iban con un ser muy extraño Seguro que es mágico Les ha debido de ayudar A entrar aquí Voy a buscar el equipaje de Iris Vale ¿Y por qué pone la imagen De un... Quizás Estas son como ya Misiones secundarias Que puedes Busca el equipaje de Iris Y por fin Ah pon fin A dar salto Del castillo de jarana Vale vale Estas ya serán Si Misiones secundarias Como veis Nos las dan Gente que Que podemos sudar Olímpicamente de ella Creo Entonces Así va la cosa BAM Sabéis lo que ha pasado ¿No? Me he puesto encima El fuego Y eso Le ha gustado Me cago en la puta De euros Venga ahora Nos volvemos A lo de Vale No hombre Es que soy idiota Prende el fuego Esos monstruitos Tuyos son una monada Me llamo Iris Bueno Parece que os defendéis Muy bien ¿Te interesa un trabajo? Si venga Que te de buscar el equipaje Y cosas así Muy interesantes Seguro que es mágico Les ha debido De ayudar A entrar aquí Voy a ir por aquí ¿Por qué no? Oh fuck me Es que no quiero Que los maten Puedo salvar a los vermejos Que te cagas Tío Yo no sé si hacia aquí Habrá algo Es que vermejos Me abrirán el camino Tío Todo el rato No puedo prescindir De ellos No puedo prescindir De ellos Ni nada Oh fuck Estos están aquí Preparadísimos Tío Preparadísimos Pazazo En la chepa Tío Aquí habrá algo seguro Pero no estoy muy seguro De que sea el camino Se ha cargado un verde En el caso Un viridio Los 15 encima ¿Sabes? Casi nada Uf ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Martín Corona Joder La madre que me trajo Vale, vale Curadme Y Tendré que sacrificar Alguno Es que claro Solo con vermejos Que es lo que me darán En esta zona No hago una mierda Y los viridios No aguantan ¿Y qué había aquí tío? Solo Ah vale Venid aquí Porque Uf La que hay montada Aquí tío Oh Que vayan atacando este Vale, vale Que se lo carguen Que se lo carguen Y luego abro Venga, venga Dale Ahí No tenemos prisa Estamos de vida, tío Ay, papito Cómo estamos de vida No elijo todos, no Es que me he puesto en el fuego otra vez, tío Eso me pasa a la factura Vaya patada le he pegado al pobre Vale Tampoco os puedo coger Necesito sanación, tío Guardado automático Bueno Al menos ¿Esto será para liberarlos? Olé La inteligencia Vale, ahora de vuelta tengo más gente Qué bien Dame, dame el tesorano Haz el favor Por aquí es por donde hemos venido Oh, fuck Necesito sacrificar Y no os dais cuenta Hijos de puta ¿Por qué no me dan un puto sitio de sacrificio, tío? Igual me lo han dado y no Bueno Me refiero aquí Aquí mismo Que esto de lo necesito Buah, como me suelto un espadazo Estoy Caos Esos vándalos no quieren que ayude a las víctimas de la peste Quieren sembrar el caos Claro que quieren Si esa peste sale del pico celestial Va a reinar el desorden Y a mí eso no me gusta nada A ti no Y por qué te de llevar a la cama Porque si no Me sudaría todo Las pelotas Hablando Plata Uno Dos Y tres Anda los parduzcos Que me sabe mal, tío Habría que haber puesto Bermejos Que los parduzcos estos ayudan bastante más Pero bueno, bueno Bueno, bueno La presencia de ese monstruo Explica cómo entraron al castillo los maleantes ¿Por qué lo explica? Tú dirás Estoy esperando Rápido, señor Ponga a los Bermejos en un lugar alto Para atacar a la bestia En un lugar alto ¿Qué dices de alto? Cabrón ¿Un lugar alto? Pues coño, moveros ¿Qué coño hacéis? Hijos de puta, tío Me he equivocado Me he equivocado No he deseleccionado los Bermejos Ay, la puta de horas que me trajo No, todos no No he deseleccionado los Bermejos No he deseleccionado los Bermejos Estoy equivocando todo el rato, tío Matadme, va No estoy haciendo mal, joder Tadme, coño Vale Vale, vale, vale He de meter Los Bermejos Por detrás De alguna forma Desde aquí, tío Me hacéis ir Joder Banda de cabrones Justo antes de curarlo Bueno, casi Madre que os parió A gusto la perra Eliges todo Lo viene a gusto La muy zorra Ey, ey Toma mazazo en la cara Entonces necesitaré para distraer Algunos Esos vándalos no quieren que ayude a las víctimas de la peste Quieren sembrar el escasco Si esa peste sale del pico Eres una pesada Reinar el desorden La mía eso no me gusta nada Ay, que la he cagado ahora Venga Tres Bermejos ¿Sabes? Casi nada No me explica nada Al pasado Tiene que conseguir rodearlo Todo Bermejo Parduzco 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 Le voy a pegar tal paliza aquí mismo Que se me van a caer las lágrimas a los Jolmer Anda A la mierda Pues no era tan chungo Porque he puesto los Bermejos allí Y digo Coño, se va para el otro lado Pues le voy a pegar unas mazadas Que, Dios mío Le voy a dejar tuerto Y sí, sí Tuerto lo he dejado Pobre ojo, tío Me sabe hasta mal ahora Venga Que sois doce Justamente Anda que no Cállate Pedrín Coño Voy a pillar más Bermejos Bermejos Es que no puedo pillar nada más Tío No Barduzcos Vamos a pillar esto Sí Un par de Bermejos Tres ¿Dónde vas? Pedazo de peir Vale, vale ¿Y eso qué significa? ¿Qué es eso? Comida Tendré que dejarla ¿Tendré que dejarla o no dejarla? Quizás Alguna no la deje Estos cabrones no me están dando nada de provecho Que pueda decir Coño Qué bien, ¿no? Si no quieres que se te pudra la piel Será mejor que encuentres mi equipaje ¿Y bien? ¿Y no es esto? Pedazo de puta ¿Es eso? ¿El equipaje? ¿Mi equipaje? Tú y tus angelitos lo habéis encontrado ¿Angelitos? Creí que solo eras la típica carne de mazmorra Pero reconozco que me ha sorprendido Creo que alguien como yo puede ser útil a alguien como tú Vamos Es lo que todos estamos pensando ¿Pero habéis visto qué equipaje, tío? O sea, es que ni... Ni nadie Así que esta es tu torre No le vendría mal algún arreglo ¿Algún arreglo? A la torre, a lo que no es la torre Bueno, sí que es una torre Acaba siéndolo Los esbirros llevarán el equipaje de la dama Si vas al pico celestial ¿Por qué no intentas descubrir cuál es la causa de la peste? Ajá Será mejor que suba No vaya a ser que esos angelitos se coman mis cosas Y luego les duela la tripita Déjame que arregle un poquito esto Luego puedes subir Iré calentando el té Sí, el té, claro Irá calentando el chumino Es lo que va a ir calentando Voy a ver qué misiones quedan En colina de sus hijos solo queda una Que es la que me acaban de dar Perfecto ¿Qué más? A ver En estas las que quedaban Y vale En pico celestial Que debe ser El castillo en el que estábamos Yo creo que sí La peste y tal Todas esas cosas Perfecto Vamos a subir A tomarnos un té calentito Mirad, aquí es Todo lo que vamos trayendo Hostia, se van acumulando Qué guapo Está más nueva la cosa, ¿no? Están arreglando Bien las cosas Está quedando chula la torre Vamos a ver Qué te nos ha preparado Este lugar no es A lo que estoy acostumbrada Pero supongo Que tendré que hacerme a él Hombre, tú dirás Te enseñaré el lugar No hay gran cosa por aquí Pero con un poco de limpieza Quedará estupendo Mira cómo camina Ahí se podría hacer Una bonita estancia Un dormitorio Un comedor O su sala privada De interrogatorios Interrogatorios Claro que sí ¿Y la de fornicar? ¿Dónde está? Uh, es oro Creo que aquí quedaría Perfecta una cámara Del tesoro Hombre, yo creo que La iluminación resaltaría Estupendamente las riquezas Porque tienes riquezas, ¿no? Uh, bastante pocas Al final te voy a pegar Un mazazo Como no me lleves Al dormitorio Ahí queda la cosa Este es el centro neurálgico Del dominio lúgubre He creado un modelo A escala de la torre Con algunos chismes Que había por ahí Soy una mujer De recursos Coño Te has hecha Una máquina Una machine ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Me vas a...? Ah, vale De bajar Bájate, Pedri Personalizar Oh, damn Lo ha hecho ella Sí, claro Es una máquina, tío Ha subido en un momento Ha hecho esto Encima sale de ahí De la cosa Y todo A ver qué le podemos hacer Estándarte Rasgada What? Ah, y me va a costar Encima, vale Ya veo ya Una alfombra roja Eso me gusta, eh Trono Estatua de su guardia Esto mola, eh Esto mola No hay alguna cosa Mira Un estandarte Guapo El de Overlord Justo lo que necesitamos Justo, justo La he clavado Y por ahora Eh No sé Podemos poner algo Podemos poner Podemos poner Eh A ver Quiero ver Cómo es el El trono Sin Es bastante Mierdoso La verdad Pero Vamos a poner Estatus Guardianes Y Quimeras Esas cosas Nunca están de más ¿Por qué no? No le pongo más cosas Porque Tampoco Buah, queda guapo Ya está Vale Y no vas a llevarme al dormitorio Al final Es que No sirve para nada, tío ¿Eh? ¿Para qué estás aquí? ¿Para hacer una maqueta? ¿En un segundo? ¿No la necesito? Me cago en la puta Lo que hay que ver en esta vida, eh Yo flipo Ey, ey Esas cortinas Son 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 sugerentes Aquí hay una cama Que te cagas Ea ¿Dónde está la cama? Mírala Jo Jo Y no me lleva aquí La muy perra Bueno, pues Vamos a ir dejándolo por aquí Porque como no me lleva Si no estamos Invitados Es lo que hay Chavales Pues nada, gente Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Una parte más Si os ha gustado Puedes dejar un like Suscribiros Dejar un comentario Que es gratis Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós